Fumillando aquí en Cuba en las casas, los apartamentos para combatir el virus del Zika o cualquier epidemia o enfermedad producida por el mosquito Aedes aegypti aquí en Cuba. Yo soy de la Recemba Infantería Ligera y nos cogieron ahora, nos movilizaron para fumillar de casa en casa en distintos sitios, por calle. Somos dos, yo y otro compañero más. Que estamos fumillando casa por casa, fumillando para combatir el virus del Zika. Ahí como pueden ver, ahí está la bazooka de la patata con la que se echa el humo y lo combatimos. Ya cuidándola, cuidando a nuestras madres, a nuestros hermanos, a nuestras familias, a nuestros hijos, los hermanos, cuidando a todas las familias cubanas para que no suceda una enfermedad y no llegue a daños mayores. Yo quería decirle una vez más, que bueno, fumigando, combatiendo, eso es lo que hay. Completo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video